Amor, ya no quiero verte llorar más, pero en el amor todo puede cambiar, perdona Y de nuevo con mi carnal, el inconfundible Chato Gálvez, el mix de Capa Guerrero Y los inconfundibles de Nueva York, solocito, 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 nina Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños y no trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Y ahora mi carnalito, publicidades Stuart, el San Sebastián Guerrero Y la organización, inconfundibles de Nueva York Y en Queens Nueva York, Carlos Salazar y su pequeño Carlitos Desde New Brunswick, Eloisa Dávila Y que retunde, con las exclusivas perronas El inconfundible Chato Gálvez, en Queens Nueva York Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Si uno trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Y este es, un éxito más, de mi carnal Publicidades Stuart, allá en el Bronx de Nueva York